¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones en una demo. Estamos en S.I.A.L.T., un juego de terror submarino que llegará, pues supuestamente, pronto. Este año 2022, o sea, los primeros meses de 2022, donde hay una fecha concreta. Y me llama mucho la atención porque es un juego que explota mucho la talasofobia de mucha gente, incluida la mía. No tengo tanta talasofobia, pero sí que me da miedo o, ¿cómo decirlo? Me causa muchísima curiosidad y respeto el fondo del mar, ¿vale? Sobre todo las profundidades más avisales, donde hay criaturas de pesadilla y la oscuridad, ¿vale? Sobre todo el miedo a lo desconocido. Y este juego va de eso. Creo que somos un buzo, me parece, y nos sumergimos en ciertas profundidades y hay criaturas gigantes que nos quieren devorar y me parece que hay que escapar o algo así. Es una demo, ¿vale? No creo que dure mucho, es un juego de terror. Y voy a dejar el volumen bastante alto para que si hay alguna especie de jumpscare o lo que sea, pues también os jodáis, ¿no? Por cierto, no me pasa nada, simplemente me he rapado, ¿vale? No estoy malo, no... Nada, me he rapado el pelo, ¿vale? Ya está. Tenía el pelo muy largo y he dicho, me rapo, toma por culo. Y... ¿le damos o qué? Vamos allá. Crear partida, sí. Se supone que es una demo, ¿vale? No sé cuánto va a durar, no sé qué duración tiene. Ni cuándo saldrá. Pone Early 2022. Está en español, por cierto. Voy a procurar no hablar mucho. ¿Es una estación submarina? Se supone que es una estación submarina, no sé cuánto va a durar, 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 no sé cuánto va a durar. En las profundidades moran Goliath, bajo las olas y la espuma del mar. Dales casa para sus ojos coger, pues es en ellos donde yace su poder. Una gran máquina guarda en lo profundo. Despiértala para sellar tu futuro. Goliath, eso me recuerda a los... ¿Cómo se llamaban, tío? ¿Del subnáutica? ¿Titanes? No. Leviatanes. ¿Qué se supone que somos? Mantener. ¿Qué estoy haciendo? Ah, me acabo de meter en el cuerpo. Puedo poseer a las criaturas para utilizar... Para utilizar sus poderes. ¿Pero qué somos? ¿Qué es eso? Ah, nada. ¿Qué hago con el pecesillo? Ah, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. Por aquí no, porque yo no puedo pasar. Continuar posesión, mantener. ¿Cómo que continuar posesión? Ah, voy pasando de un alma a otra. Algo me dice que mi personaje está muerto, ¿eh? Algo me dice que mi personaje está muerto. Y estoy controlando un cadáver. No sé por qué. Tengo esa impresión. Puedo mover la cámara un poco. Y no hay ningún tipo de poder. Acelerar y ya está. ¿Qué es eso? ¿Le puedo poseer? Este juego no se me resiste. Esto es muy fácil. No me va a atacar a mí, ¿no? ¡Ay! Pues sí. Sí me ataca a mí, sí. Mira, mira, que el bicho es horrendo, ¿eh? Es como un timurón martillo, ¿no? Vale, entonces tengo que alejarlo de mí. Tengo muy pocos juegos de terror en mi canal. Muy, muy, muy pocos, ¿eh? Debería darle más caña a los juegos de terror. Quieto, ¿por qué no puedo poseerle? Ahora. ¡Mírame! Estoy muerto. Seguro que mi personaje está muerto. ¿Pero quiere morder la otra? Ahora. ¿Pero hay... ¿Habrá algo por allí? ¡Ay! Coño, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido ese tío? Otra vez esto por aquí. Me ha aparecido encima, ¿no? Siento que me ha spawneado el tío encima. Espérate, voy a explorar a ver si hay algo por aquí, ¿eh? Igual hay algún tipo de coleccionable o algo. Vale, no hay absolutamente nada. Ay, por favor. Qué torpe soy. La piraña no me ha atacado a mí, ¿verdad? Huye de mí. Mírala. Huye de mí. Pero, ¿dónde estamos? Mira alrededor. Parece como si estuviéramos dentro de un organismo. ¿Sabes? Como si estuviéramos dentro de algún tipo de criatura gigante. Tengo esa impresión también. ¿Tengo que romper esto? ¿Puedo matar a los otros? ¿En plan así? ¿No? ¿Es esto una pared secreta, quizá? Mi personaje se queda inerte en el suelo, ahí flotando. Esto es una boca, ¿eh? Esto es una boca. Pero está muerta, ¿no? Joder, qué grande. Os lo dije, estábamos dentro de algún tipo de organismo. Estaba claro. Me está baiteando. Eso es un bicho, ¿eh? Eso es un bicho. Eso que tiene la lucecita aquí. Me está baiteando, ¿eh? Y yo como imbécil. Encender, apagar. Encender, apagar. Porque es importante... ¡Ay, qué es eso! No sé si puedo poseerlos, ¿eh? No lo voy a intentar. Yo es que soy muy cagón. Ah, no puedo ir por ahí. Hay una cuerda. Lo sabía, lo sabía. Es que lo sabía. Os lo dije, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Poseerle. A ver. No se... No se deja, ¿eh? No sé qué hacer. No puedo poseer al pez. ¿Puedo dar la vuelta y salir rápido? Sí. Vale, sí que puedo. ¿Te puedo poseer ahora? No. No me estoy enterando, ¿eh? No me estoy enterando, ¿eh? Seguramente que es una cosa súper obvia, pero no acabo de entenderlo, ¿eh? Vale. Pa' atrás. Gente, no entiendo, ¿qué cojones tengo que coño hacer? Es que no puedo poseerle. Vale, ¿y ahora qué? Toma, te toco. ¿Puedo baitearle aquí? En plan, ¿golpea aquí? La pregunta es, ¿me da tiempo? ¿Me da tiempo a escapar del mordisco? ¡Anda! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Vaya bicho, ¿eh? ¡Ay, que me cae encima! ¿Lo he hecho mal? Bueno, ¿puedo baitearle con el pececillo, no? No. A ver, ¿puedo hacer que le caiga esto encima? ¿Puedo hacer que le caiga esto encima? No ataca aquí. ¿Y aquí? Espérate. ¿Qué estoy haciendo mal? Es que creo que si hay que rompa esto, pero... Vale. ¡Hay otro cuerpo aquí! ¿Y ese otro cuerpo? ¿Y ese otro cuerpo? No. Esto tiene que servir para algo, ¿eh? Este pez tiene que ser para algo. ¿Qué he conseguido? Vale, ¿este pez para qué es, gente? Tengo que romper algo. ¿Las rocas que están encima de él, quizá? Bueno, rocas. Es que no sé si hay rocas tampoco. Me lo he cargado. Creo. ¿Es solo un titán? Titán se llamaban. Ya está, esa es toda la beta. No, esa es toda la beta. Incluyelo ya en tu lista de deseos. Lo dejaré en la descripción, ¿vale? Por si queréis entrar y buscarlo. Y ponerle en seguimiento. Para cuando salga, pues, haceros con él. Aunque cuando salga al juego lo traeré al canal 100%, ¿vale? ¡Ey! ¡Me ha gustado mucho! Me ha gustado mucho. No sé qué era el cuerpo ese que ha absorbido. Ni el alma del pez este que ha absorbido. Igual me da algún tipo de poder. Igual me da algún poder para golpear, ¿sabes? O para absorber bichos más grandes. No me acuerdo. Hostia, qué fuerte. Qué buen juego. Me gusta el hecho de que te sientas tan perdido y tan solo. ¿Sabes? No hay ningún tipo de tutorial. Simplemente el control. Pulsa B para poseer. Pulsa B para dejar de poseer. Ya está. No hay ningún tipo de tutorial. Es búscate la vida. Aprende. Muere. Inténtalo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Silt. Silt. Espero que os haya gustado. Si es así, déjate un buen like. Y cuando salga el juego lo traeremos al canal 100%, ¿vale? Nos vemos. Chao. Chao.